hola qué tal bienvenido nuevamente a mi canal AR bricolaje bueno en el vídeo del día de hoy vamos a continuar con esta mesa que hicimos en el vídeo pasado porque muchos de ustedes me preguntaban que si no necesitaba patas aquí al frente de la mesa para aguantar el peso bueno para aguantar el peso realmente no porque está bien sostenida de allá atrás el problema es el tipo de trabajo que tú vayas a realizar en esta mesa por ejemplo si esta mesa la vas a ocupar para comedor te va a servir perfectamente así sin patas o si la vas a ocupar para trabajos sencillos te va a servir así perfectamente pero si la vas a ocupar para trabajo pesado que sería como martillar y cosas de esas obviamente que como está volando la mesa este es como si fuera un trampolín entonces si yo le pico acá y este empieza a vibrar así la mesa bueno entonces este en el vídeo del día de hoy le vamos a poner las patas a esta mesa y vamos a empezar por retirarle este este listón de madera para avellanar y poder esconder la tuerca y la rondana y ponerle ahí mismo las patas a la mitad de las patas a esta mesa y vamos a hacer un plástico en las patas aquí en las cárceles que se encuentran mira pues ahora lo voy a poner el papel porque ya no más las patas a esta mesa parece un poco más, pues ya está no sé, resistance y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya que lo tenemos aquí avellanado Lo que vamos a hacer es de nuevo Colocarlo, pero el único Que no vamos a atornillar es el de hasta arriba Los demás sí los vamos a atornillar Bueno amigos, ya volví a colocar esta parte Esta parte Y esta parte De acá, ya las volví a atornillar Pero bueno, aquí ya la volví a regar Pero es la primera mesa que construyo Y también es para que aprendan ustedes Y yo echa a perder Y ustedes ya nada más la puedan hacer Bueno, aquí la regué ¿Por qué? Porque esta parte de acá arriba No la tuve que ver avellanado No te va a servir de nada Este hoyo que está aquí No hay ningún problema Se puede corregir Pero, o sea, no lo hagan O sea, para qué lo van a hacer si no les sirve Nada más hay que avellanar Estos tres de aquí abajo Este, este y el de aquí abajo Estos tres hay que avellanarlos Y este lo dejan completo ¿Por qué? Porque de aquí es donde se va a agarrar Este, lo que va a ser la pata de la mesa Ahora, para las patas de la mesa Lo que vamos a usar primero Son estos dos listones Son de cinco centímetros de ancho Y les vas a avellanar En la parte donde va a ir el tornillo El largo va a depender de la altura Que tú pongas tu mesa Y en donde la vayas a poner Porque, por ejemplo, de largo A mí esta me quedó de 78 centímetros de largo Y esta me quedó de 76 centímetros de largo ¿Por qué? Porque el piso de la cochera Está hacia abajo Entonces, por eso es que hay que dar Una diferente altura Pero, ahorita vamos a ver Cómo puedes sacar la altura Este, de tus patas fácilmente Bueno, para sacar la altura De tus patas Lo que vas a hacer es que Vas a extender la mesa Así como queda Vas a agarrar el listón Y lo vas a poner así Lo vas a apoyar en el piso Y con este mismo tornillo Vas a marcar la madera En donde vas a hacer la perforación Para que te quede A la altura, este, perfecta ¿Por qué de esta manera? Este, porque muchas veces Cuando medimos Puede ser que te falle La medida un poquito Y entonces va a quedar Volando la pata O va a quedar medio Coja la mesa En cambio, de esta manera Te va a quedar exactamente A la altura que debe de ser Y más en mi caso Que el piso está inclinado Y bastante disparejo Entonces, este Esta es la forma La mejor forma que tienes Para sacar la altura De tus patas Bueno Ahora también Lo que vamos a necesitar Es un travesaño ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Para que vean que sí Leo sus comentarios Y trato de contestar Todos los comentarios Un suscriptor me sugirió Que en donde meto el tornillo Haga yo la perforación Haga yo la perforación Meta un pedazo de tubo Y posteriormente Meta el tornillo yo ahí Para que eso funcione Como bisagra Que no se desgaste la madera Ok Este, sí está bien Esa opción De hecho es lo que se debe de hacer Y claro que es una manera Más profesional de hacerlo Pero bueno Como yo les digo En todos mis videos Yo les dejo la idea Principal De lo que es el proyecto Y ya ustedes Este, lo pueden mejorar Lo pueden empeorar Lo pueden modificar Le pueden hacer Lo que ustedes quieran Pero Y esa observación De ese, este Suscriptor Es bastante buena También ese mismo suscriptor Me hizo la observación De que En lugar de ocupar Este tipo de tornillos Que yo ocupé Que tiene la rosca En todo el cuerpo Pudiéramos ocupar Este tipo de tornillo Que únicamente Tiene la rosca En donde se va a poner La tuerca Y las rondanas Y esto que va a funcionar Como la bisagra Es completamente liso Entonces esto evita El desgaste de la madera Al estarlo abriendo Y cerrando la mesa Ok Bueno Ahora si vamos a continuar Bueno Como puedes ver Ya tenemos aquí Colocadas las patas Aquí está una Aquí está la otra Ahora lo que necesitamos Es un travesaño Para unirlas Entonces vamos a medir La distancia que tenemos De aquí De este punto A este punto Bueno A mí me dio Una distancia total De 66 Entonces voy a cortar Un listón De 5 centímetros De alto Por 66 de largo Bueno Esto Es lo que va a ser El travesaño De las patas Para que estén más seguras Y no se abran Este travesaño Lo ideal Si esto es la pata Lo ideal sería Ponerlo Ni muy arriba Ni muy abajo Sería ponerlo Como a esta distancia Más o menos Pero Si yo lo pongo A esa distancia Lo que va a pasar Es que Lo tendría yo Que poner acá A esta altura Para que no me tape La repisa De acá Ok Pero En la repisa De aquí abajo Pierdo altura Si O sea Esto Está más grande Que esto Entonces aquí Perdo altura Por lo tanto Lo voy a tener Que poner Hasta aquí abajo A esta altura Para que no me estorbe En la repisa No me estorbe 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 ya quedó aquí colocado el travesaño entonces ya no nos estorba aquí y aquí va a poner problema porque aquí ya no tenemos nada y bueno ya finalmente así es como queda con las patas bueno también algunos de ustedes me han pedido detalles de la mesa por ejemplo como se sostiene cuando está en esa posición yo lo que hice es usar un sistema muy rústico pero bastante eficiente es una alcayata en forma de L y un pedazo de madera pegado y atornillado a la repisa entonces ya nada más con esto le doy vuelta y ya puedo bajar la mesa y para dejarla en la posición en la que estaba pues únicamente también acá le doy vuelta y ya se queda en esa posición es este pues un sistema muy sencillo pero bastante eficiente por más que la jales ya no se viene para adelante bueno este también aquí en la parte de abajo en la parte de abajo este les quiero mostrar ahí tiene cuatro tornillos son cuatro tornillos de un cuarto de pulgada de diámetro o tres pulgadas de largo de hecho esos tornillos vienen siendo como este son igualitos a este yo aquí en mi canal tengo un video donde hice una prueba con una repisa que le puse dos tornillos de estos iguales a estos nada más que eran de dos pulgadas y la cargué le puse 50 kilogramos este a la repisa y no se cayó y de hecho los tornillos no les pasó nada lo que ya se estaba venciendo un poco era la repisa pero si aguantó aguanta más de 50 kilogramos entonces con estos tornillos va a ser más que suficiente y aquí tiene cuatro tornillos otro de los detalles me dejaron el largo de las el largo de los listones ahorita este voy a bajar la mesa y ahorita los mido para darle la medida exacta bueno aquí este listón en la parte de arriba quedó de 82 centímetros y el de la parte de abajo tiene un metro de largo bueno la placa de aquí atrás de esta tabla donde coloqué este a la pared esa quedó de quedó de 65 de largo por 16 de alto y todos los espesores son de 19 milímetros bueno ya con eso creo que tienen todos los detalles y espero que les sirva para que hagan su mesa y si les gustó denle like y suscríbanse gracias